hola corazones cómo están el día de hoy le voy a hacer un platillo bien rico vamos a hacer hoy cerdo pedacitos de cerdo agridulce en salsa agridulce estilo chino no se vamos a acompañarlo con arrocitos y unos frijoles quédense ahí para que vean cómo vamos a prepararlo primeramente vamos a echar aceite para poner a freír la carne papi si puedes picarle eso primeramente echamos a freír las carnes aquí las carnecitas las pueden hacer así trocitos más chiquitos grandes como quieran yo lo piqué más o menos así chiquito lo pueden explicar todo chiquito eso es para hay que freírlo los freímos y después vamos a hacer una salsita agridulce aparte para después entonces mezclarlo y darle el toquecito que tenemos que darle vamos a freír la carnecita vamos a utilizar vamos a utilizar un poquito de salsa soya vamos a utilizar un poquito de jugo de piña un poquito de azúcar de puré y otras cosas van a ver pues vamos a revolver la carnecita porque la vamos como a freír un poquito y ahí está mi ayudante ayudante haciendo la picando todas las especias o las verduras pues nada aquí vamos a seguir esto se tiene que freír hay carnes que están un poquito grandes pero bueno vamos a hacerlo así un saludito para todos un saludito para todos y gracias a todos por seguirme en mi canal en el de youtube las reinas son caribeños sigan ahí para que sigan viendo todos todas las cosas que vamos a ir sacando de receticas de todos los países bien sabrosos y fáciles de hacer vamos a echar los frijoles con aguita y todo y ahora le vamos a echar los salsones y se nos acompañan a y 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 Tómate un trago. Un traguito de whisky, tómate. Papi, vamos a echarle aquí a los frijoles, mi amor, un poquito de... Échale un poquito de orégano y un poquito de comino, mi amor. Vamos a hacerte un traguito. Porque es que hay que cocinar, porque cocinar rico y hay que cocinar también, distrayéndolo, oyéndolo la música, tomándolo un traguito. No siempre puede ser tomando tragos, pero de vez en cuando uno debe estar relajado, porque hay que tener amor por la cocina, que amor por todo, porque tenemos que hacer las cosas bien ricos con sazón, ¿verdad, papi? Pues dale, échale un poquito de comino. ¿Y qué más le vas a echar, papi? ¿Estamos en un jalapeñito entero o un pedacito para echarle? Un pedacito, nada más. Las carnes tienen que quedar así. ¿La ven? Ahí, bien doradita, ¿la ven? Bien doradita, pero tampoco que se queme, pero sí doradita, ¿vieron? Cuando ya estén doradita así, la cambian, la pueden dejar en el mismo envase, hacer la salsa en otro y después mezclarla. Si no la sacan de ahí, ahí mismo hacen la salsa y después echan la carnecita. Acuérdense que nada más es sofreír la carne, nada más con un poquito de sal, porque después le vamos a hacer la salsa agridulce estilo chino. Que eso, acuérdense que la salsita es como negra, dulzosa. Toma, mi amor, dame echarte tu gran berri, pero aguántalo, que estás grabando ya, estoy grabando. Él toma con gran berri, los trago, whisky con gran berri. Y yo tomo con piña, whisky con piña. Vamos a brindar, está listo. Papi, échale ahora jalapeño y cilantro a las bichuelas negras. Trae, trae esto completo para acá, para que no... La tabla, la tabla, mi amor, trae la tabla. Trae la tabla y le vas a echar ahí así, los jalapeños y un poquito de cilantro. ¿Ya? ¿Le echaste todo el cilantro? ¿Con qué le vas a echar a la carne? ¿No te dije que dividiera? Para hacer la salsa, vamos a echar, para hacer la salsa, vamos a echar un poquito de aceite, un poquito de aceite. Vamos a echar los ajos, una cucharita, los ajos. Para hacer la salsita, vamos a echar los ajos. Vamos a echar un poquito de sal, de salsa, de soya. Bajan la candelita. Le vamos a echar un poquito de refresco de piña. Refresco de piña. Papi, ábreme aquí. Un poquito de refresco de piña, ajo, salsa, salsa soya, salsa de soya. ¿Vieron que es la salsa negra? Un poquito de jugo de piña. Le van a echar un poquito de puré. De puré. Le van a echar esto, un poquito de azúcar. Un poquito de azúcar. O pueden echarle miel. Esa es para hacer la salsa, la salsa agridulce del cerdo. Y de ahí, seguidamente, le vamos a poner un poquito de limón. Un poquito de limón. Esa, esa salsa está lista. Ahora esperamos que se, que se concentre un poquito. Y para concentrarse y estar bien buena, se le tiene que echar un poquito de maicena. De maicena. Aquí está la latica de maicena. Un poquito de polvito de maicena. Aquí le echamos un poquito de maicena. Un poquito, no mucho. Y esa, esa salsa está lista. ¿Lo vieron? Pueden obviar el, el ajo. Lo pueden hacer sin ajo. Acuérdense todo lo que lleva. Todo lo que les estoy diciendo que llevan. Lleva un poquito de maicena, aceite, ajo. Lleva puré o ketchup. Lleva un poquito de limón y jugo de piña. Puede ser jugo de piña o jugo de naranja. Ya tenemos los frijoles listos. Miren los frijoles, ya está listo. ¿Vieron? Ya la salsa está lista. Ahora vamos a mezclarla. Ahora vamos a mezclarla. ¿Ok? Ahora él va a echar el cerdo en la salsa. Acércalo, mi amor, la olla. Acércala ahí. Con cuidado. Con cuidado ahí. Ahí. Y va a mezclar. Ese es el cerdo que freímos en una olla aparte. Y ahora la vamos a mezclar con la salsa. Mézclalo, mi amor. Suelta la olla y mézclalo. Ahora lo mezclamos con, como te enseñé mi vida, así y lo vas girando. Ahí. Ya terminando de mezclar, van a ver cómo queda. Pues ahora ya le echamos un poquito de pepper, un poquito de cebolla, un poquito de tomate, un poquito de ajo porro, que nosotros le decimos cebollín verde. Ya ese reto nos da para otro día. Entonces, aquí revolvemos. Y ustedes van a ver qué rico va a quedar esto. Qué sabroso. Ahora vamos a servirlo. Para que ustedes vean cómo lo vamos a servir. Pues ya vamos a servir. Aquí tenemos el arrocito. ¿Vieron? El arrocito. Aquí vamos a echarle los frijolitos. Miren. Los frijolitos a un ladito. Y ahora vamos a echarle el pollito. Acuérdense que el cerdo, este cerdo agridulce, en salsa agridulce, estilo chino. Vamos, para que vean cómo va a quedar esta delicia. Cómo quedó. ¿Vieron? Miren cómo quedó. Y miren cómo quedó aquí. ¿Vieron? Vamos a probarlo. Está caliente, 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 caliente. Los frijolitos. Los frijolitos con jalapeño. Sequito. Comino y orégano. Aceite y listo. Una latica. Este es el arrocito normal, blanco. Y estos son cerdo con la salsa agridulce, estilo chino. Salsa soya, aceite, ajo, maicena, un poquito de limón, un poquito de jugo de piña. Si tienen, si no, no le echan. Un poquito de azúcar o miel. Y un jugo de tomate o salsa de tomate. Hacen la mezcla y al final lo revuelven. Aquí está mi plato. Espero que les guste. Dios los bendiga. Síganme en el canal. La reina del sazón caribeño. Besito. Dios los bendiga.